Les habla Julieta Naranjo, alcaldesa de la localidad de Usaquén. En el 2012 empezamos organizando la casa y logramos la certificación en calidad de buroberitas, lo que implica una mejor atención a la ciudadanía, un mejor seguimiento de procedimientos y en ese sentido logramos una ejecución presupuestal del 92%, logramos cumplir en el 90% el programa anterior de la Bogotá Positiva, tenemos tres comedores comunitarios funcionando, logramos una participación amplia en la localidad de Usaquén, en los cabildos de presupuestos participativos, en Malla Vial, en Cabildo de Jóvenes y en Ordenanza del Agua. Allí quedaron priorizados 376 tramos por un valor de 8.758 millones, donde en este momento estamos haciendo la intervención en las primeras tres UPCs. También logramos territorializar recursos para jóvenes y en ese sentido también estamos trabajando y continuando programas de estudios técnicos y validación para bachilleres y hicimos una inversión grande que se vio desarrollada en programas culturales y deportivos en la localidad. Hicimos la mayoría de las UPCs intervención en las noches navideñas, tuvimos una participación de vendedores informales en la plaza de Usaquén y en el Parque de Francia con una excelente organización y la vinculación de toda la comunidad que quedó muy satisfecha con la organización y los eventos desarrollados.